Pues yo opino que habría que cuidarlo un poco más, y tú Elena de la pobreza, ¿qué opinas? Pues que deberíamos de... de donar un poco de dinero. Opino igual. Hola chicas, ¿de qué hablas? Hola. Pues estamos hablando del medio ambiente. ¿Por qué lo tiras el bis? ¿Sabes qué? ¿Sabes que por eso están muriendo muchos animales en el mundo? Ve a tirar todo el peredón. ¿Qué va a estar allí? ¿Eh? ¿Si vamos a cavitar? Pues sí, porque yo tengo 10 euros y tú Eva. Yo tengo 5 euros. Bueno chicos, pues Caritas está por allí. ¿Vamos? Vale, vámonos. ¡Vamos! ¡Salve a la Tierra!